Y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y el Gobierno Nacional están trabajando de forma conjunta. Esto con miras a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y por supuesto de continuar fortaleciendo la economía del país. Una reunión muy importante con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Esperamos que este trabajo, cinco o seis comisiones, puedan dar resultados en el centro de Bolivia. Es que ese diálogo hoy día sale tremendamente fortalecido. Quedan instaladas las seis mesas de trabajo. Vamos a empezar a coordinarlas con el objetivo de que lo más rápido posible tengamos un acuerdo para beneficio del pueblo boliviano en su conjunto. Fortalecidas las relaciones entre el Gobierno Nacional y la Confederación de Empresarios Privados del país. Tras reunión con el presidente Evo Morales, acordaron trabajar en el Plan Nacional para garantizar la producción e inversión en Bolivia. Acompañan un plan, un plan planificado por los bolivianos, un plan nacional para garantizar mayor inversión, crecimiento económico, pero también desarrollo del pueblo boliviano. El Gobierno ve como prioridad garantizar la producción e inversión en temas de exportación en el mercado externo, interno y el turismo. La Confederación de Empresarios Privados apoya en las iniciativas e inversiones del Gobierno Nacional para aumentar la productividad del desarrollo en el país. Y hemos reiterado nuestro compromiso con nuestro presidente de seguir apoyando todas estas políticas. Para esta gestión la inversión es de más de 8 mil millones de dólares y proyecta con nuevas inversiones llegar a 9 mil millones de dólares. Consultaba al Ministro de Economía y Planificación, si con las nuevas inversiones podemos crecer todavía en temas de inversión, si tal vez lleguemos a 9 mil millones de dólares de inversión como Estado. ¡Gracias!